de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de los muertos. Amén. Vamos a hablar en el nombre de Jesús. Soberano Dios y Padre Celestial de esta hora, de una manera muy especial, Señor, aquí estamos presentes. Señor, tu palabra educada en este lugar, Padre mío, y yo te ruego que me ayudes, que pongas, Señor, en mí, el manual de instrucción más perfecto que pueda existir, una palabra sencilla, una palabra sencilla, una palabra, Señor, maravillosa, que hable a un corazón en esta mañana, que lo levante, que lo unifique, que lo reclame, Señor Jesús. Padre, Señor, tu palabra, Señor, que ha sido el Señor, ser instruido y corregido. Bueno, hermanos, hermanos, saludo el hermano que tiene su rato, tenga la amabilidad. Bueno, hermano, bienvenido. Usted, bienvenido a este lugar, de una manera muy especial, que nos alegra verte. Y le ruego que no me interrumpa, por favor. Que les de los ruego. Se busca un corazón. Un corazón es un órgano muscular que constituye el centro del aparato circulatorio. Está encargado de recoger la sangre e impulsarla hacia las teres capilares del organismo. Pero Dios ha relacionado el corazón como el lugar donde reciben los sentimientos, los deseos y las pasiones. Es el asiento de la sabiduría y del entendimiento. Entonces, Dios dio a Salomón un corazón sabio y entendido. Primera de redes, 312. Entonces, se nos presenta en que Dios está buscando un corazón. Y Dios llama la atención que se pone a buscar corazones en los lugares más remotos para el pensamiento humano. En lugares donde usted y yo ni siquiera nos asomaríamos con alguna esperanza de que se pueda encontrar un corazón dispuesto para adorar, para servir, para entregar, para ofrecer. Un corazón conforme a Dios, un corazón conforme a Dios, un corazón conforme a lo que Dios le agrada. Nos llama la atención es eso, de que Dios va a buscar en lugares donde uno no se asomaría. Ni usted ni yo nos asomaríamos por allí. Y la Biblia demuestra una historia de una mujer que quedó marcada. Entre las líneas de la Biblia hay una mujer que quedó allí en la historia. Y se pone como ejemplo, el escritor la pone como un ejemplo, dice, por la fe rana, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Se pone a esta mujer como un ejemplo de fe rana, el libro de Santiago, el apóstol también está buscando como, como una, una, como ejemplarizar la fe y justo como un ejemplo masculino. Y entonces se le encuentra a Abraham como ejemplo de fe masculino. Pero también dice, bueno, ahora quiero un ejemplo de fe femenino. A ver, ¿a quién busco? ¿A quién puedo poner allí? Que quede ahí en la historia de que tome el ejemplo de esta mujer. Y de tantas mujeres en la Biblia que hicieron grandes hazañas, Santiago notó fue a Rahá. Se fijó en Rahá, y también dice Santiago 2.25, así mismo también Rahá, la ramera. Mire, tanto el hijo de Dios como el hijo de Santiago, recuerdan lo que era. La ramera, dice, no fue justificada por otras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Así que entre los ilustres héroes de la fe, se encuentra el nombre de una rapera de Jericó, Rahá. Diga, Dios se le ocurrió meterse allá y sacaría allá algo. Un corazón de Jericó. Allá lo buscó y allá lo encontró. A la vuelta de Jesús. A la vuelta de Jesús. Miremos la vida de Rahá un poquito. Yo sé que usted de pronto ha leído la Biblia y ha escuchado de pronto hablar de Rahá. Pero no, miremos algo aquí. Rahá, libro de José, capítulo 2. Dice la Biblia que Josué fue enviado desde Sintín, envió desde Sintín a dos espías secretamente diciéndoles andar de conocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahá y posaron allí. Diga, qué curioso es que lo encuentran en otro lugar, ¿no? ¿Qué talían haciendo, muchachos? Si no es la casa de esta mujer. Pero a quién se metieron. Rahá la ramera. Le fue el amor mismo al rey de Jericó que habían venido a los espías. Y que posiblemente los había escondido la ramera del pueblo. Y claro, los espías fueron a la casa de Rahá. Le tocaron la puerta, oye, aquí estos dos espías. ¿Es verdad que unos hombres han venido aquí? Y entonces Rahá le responde en el verso 4 de Josué, capítulo 2. ¿Es verdad que han venido a mí, pero no supe de dónde eran? Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde habían ido. Seguidlos a pisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho y subieron enterrados y los había escondido entre los manojos del hilo que tenía puestos en enterrarlo. Y los hombres fueron trasladados por el camino del colmán hasta los barros y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. O sea, que Rahá la ramera les mintió. Le dijo, mira, acá vinieron unos hombres espías, pero no sabían dónde eran, y se fueron hacia esa dirección. Y ella los tenía ahí escondidos ahí en el terreno de su casa. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terreno y le dijo a los espías, Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los curadores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ella tenía esa información, pero esa información la había escuchado de la siguiente manera. Porque hemos oído que Jehová os ha dado las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Hemos oído. Entonces, Rahá la ramera se atrevió a esconder a unos hombres de Dios, del pueblo de Dios. Detengamos a que la misericordia, ella nunca había recibido una enseñanza de sus padres acerca de Dios. Nadie venía de la raza condenada de los cananeros. Ellos mismos no tenían ninguna fe en Dios, y por tanto no podían inculcársela a Rahá. Sus padres eran pecadores, alejados de Dios. Entonces Rahá se convierte en una adoradora de Jehová, no porque lo haya visto en sus padres. No señor, ella no poseía en su casa un aposento para el cofeta. Ella fue la única llamada de su casa. Ahora, no solo de su casa. Si no del país entero. De la región entera. Hay hermanos que me dicen, pastores que esto es muy difícil. El único convertido en mi casa soy yo. Y es muy difícil llegar a mi casa y entrar allá mi esposo, están mis hijos, y con música mundana, y dicen paragotas, y fuman cigarrillo, y que se van para la discoteca, y a todos. Es una lucha. Es muy difícil vivir con gente en pie, con gente en conversa. Ayúdenme, pastor. Pero qué bueno que usted tiene a dónde venir y decir, ayúdenme a orar. Que usted pueda acercarse a otra familia, a otro hermano y decir, ayúdenme a orar por mi familia. Tengo una lucha grande en mi casa. Pero dígame una cosa, ¿a dónde iba a ir Rahá a pedir ayuda? A decir, hermanos, ayúdenme a orar. Vamos a ayunar por los hogares. Si era la única de sus casas, y no solo de sus casas, la única del pueblo entero, la única de la región que había creído en el Dios de Israel. ¿Cuánto dan alabanza de la Jesús? Era la única. No poseía un aposento para el profeta. Alabanza de la Jesús. Así que, a ojo de hombre, esta mujer llamada Rahá, sería la última persona en el cual uno pondría esperanza para que creyera a Dios. Ya que era la de peor testimonio del pueblo, era la conocida por todos los hombres, era la ramera. ¿Quién se iba a fijar ahí? Que ahí iba a haber un avivamiento. Que en ese lugar iba a crecer una obra. ¿Quién se iba a fijar en ese corazón, hermanos? En un corazón de la mera. En un corazón de maldad. Solo Dios. Solo Dios. Uno como el predicador no se fijaría en esa mujer. No diría, no, hasta lo que es, es dura. ¿Qué va a dejar esa vida? Terrible. Pero qué bueno que Dios no ve como ve el hombre. No ve. Amén. En la casa de Rahá, ¿usted qué cree que había en esa casa? Es una casa de constitución. ¿Qué hay aquí? Vicio. ¿No? Vicio. Maldad. Muerte. Enfermedades. Malas palabras. Malos tratos. Hermano. Es una casa de prostitución. Es lo que se conoce hoy en día como un bar de copas. Un bar de copas. Allí nadie va a poner su mirada. Pero nuestro Dios, hermanos, tiene un pueblo donde menos lo imaginamos. Cuando nosotros salimos a levantar al ministerio. Oye, me tico el saco, me inspiro un poco. ¿Qué es el hermano Marcos? No. 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 por eso voy a llegar, porque no hay nadie, hermano, donde usted no ve nada, yo veo un Dios restaurando a alguna familia, y estoy seguro de que en ese lugar haya algún corazón al cual esté buscando Dios, y yo necesito ir como portador de Dios a decirle, oye, Cristo te ama, el Señor te manda a decir, dame hijo mío tu corazón y mire tus ojos y el enemigo riéndose de los ojos, y usted que pidiendo cajas de cartón, y donde está el Dios al que usted le está predicando, pero que bueno, hombre, que Dios a uno lo guarda, uno de la fuerza, uno de la aliento, y teníamos esas cajas de cartón ahí en el salón, ahí en el templo, y ahí nos poníamos una sabanita, y ahí nos apostábamos con nosotros, pero felices, contentos de servirle a Dios, servirle a Jesús, y confiando en que Dios iba a ser en ese pueblo, esta mujer llamada Rana, su fuente de conocimiento era muy inadecuada, por lo tanto su fe fue muy notable, usted y yo tenemos más conocimiento de Dios que el que tenía Raab en ese momento, Raab, su fuente de conocimiento, ella no tenía mismos inspirados que alimentaran su fe, ella no tenía una Biblia para leer como la tiene usted y la que murió, ya no poseía eso, ella no había visto con sus ojos las maravillas de Dios, no había visto nunca nada, ella no había sido instruida por ningún profeta, la fuente de conocimiento de Raab era una fuente muy inadecuada, toda la información que Raab tenía la había conseguido a retazos, a retazos, ella había apuntado los comentarios de los diaderos que pasaban por su bar de copas, dice el verso 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo, delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habíais hecho a los dos reyes de los namorreos que estaban a otro lado de Jordán, a Seón y a O, a los cuales habéis destruido, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así que venía en su bar de copas, escuchaba que de justo venía un viaje, pedía una copa y se ponía a hablar con otro, oiga, ¿ves escuchado la última? La última, que ese país, el más poderoso de nuestra región, ha sido destruido, ahí vienen los hebreos, los israelitas, se dice que le mandaron diez plagas, oiga, ¿cómo es eso de que le mató el hijo al faraón? ¿Y de qué Dios nos estás hablando? Le decía otro, decía, un tal Jehová, que está con ellos, que pelea con ellos, y saben qué, se encontraron con el mar rojo, y ese tal Jehová, le salió el mar rojo de todos, y se dice que pasaron en seco. Y otro le decía, ¿y cómo es la cosa? ¿Y hacia dónde se dirige ese pueblo? Y otro decía, dicen que se dirige hacia esta dirección. Y entonces ellos comenzaron a escuchar esos comentarios, y Raja escuchaba un comentario y un viajero, escuchaba esos comentarios y un viajero, y comenzó a juntar toda esa información, y eso le fue suficiente para tener temor de Dios. ¿Cómo es posible? Se vienen acá los hebreos y vienen con el tal Jehová, le llaman Jehová de los ejércitos, que ninguna, que ninguna vez ha perdido una sola batalla, es el campeón de campeones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No queda otro, y me parece que fue la primera vez que Raja levantó los ojos al cielo y dijo, bueno Dios, tenga misericordia de mí, si usted me da una oportunidad, oiga Señor, yo me convierto a usted, yo me meto en esa familia de cristianos, ah perdón, en esa familia de los hebreos, déme una oportunidad, ¿verdad? Porque también quiero pensar, que esta mujer llamada Raja, también estaba un poco vacía, su corazón estaba vacío, no la llenaba, no la saciaba el placer que le daban los hombres, no la saciaban las monedas que caían en su bolsa, creo que ya estaba totalmente angustiada, diciendo, bueno, ¿hasta cuándo voy a seguir con esta vida? ¿Qué vida tan miserable la mía? Soy la ramera del pueblo, mi casa es el lugar de oscuridad, es donde mora el enemigo, donde mora el mismo diablo, yo quiero cambiar esta situación, pero no podía cambiar, porque las fuerzas humanas no son suficientemente poderosas poderosas, para poder vencer todos los vicios y los placeres que ofrece el diablo, pero quiero cambiar esta situación, ¿sabe? Estaba escuchando un documental, y estaban entrevistando a una mujer de constitutas, y estaban entrevistando a una y decía, mira, yo soy constituta, ¿sabe por qué? Porque mi abuela fue constituta, mi mamá fue constituta, yo soy constituta, y mis hijas también serán constitutas. ¡Qué maldición! Pero ese es lo que el verdad dijo, bueno, si mi mamá era la ramera del pueblo, si mi abuelo era la ramera del pueblo, pues yo quiero que en mí se rompa esa maldición, yo quiero que Dios cambie este corazón, yo quiero que Dios de los hermenos, tenga misericordia de mí, y me ayude, me transforme, alabanzas a Jesús. ¿Sabe? Esta mujer tenía que creer que Israel iba a llegar a Jericó, pero para llegar a Jericó, ella tenía que creer que Israel iba a cruzar el Gordán, pero ella decía, si Dios le dividió el Mar Rojo, pues el Gordán es Panto vino para ellos. Aparte de eso, tenía que creer que su ciudad iba a ser destruida, pero no era cualquier ciudad, dice que estaba rodeada por unos muros, y eran los muros más poderosos del mundo antiguo. Se dice el historiador que en la parte alta de los muros eran tan anchos, que ahí hacían carreras de caballos. Pero ella decía, no, el Dios de ellos es capaz de derribar estos muros. Esa gente se va a meter aquí. Esa gente se va a meter aquí. Pero creo que esa mujer no pensaba eso así por sí sola. Yo creo que Dios estaba llamando a pincelazos. Pincelazos le estaba enviando Dios. Como más de uno en esta mañana, que Dios ya le ha enviado varios pincelazos, y está esperando que usted tome esa decisión de pertenecer de una vez al pueblo de Dios. De entregarle su corazón a Jesucristo. ¿Cuánto dice el joven a Dios? Así que Raab escondió a los espías, lo bajó por una cuerda desde su casa, y después le dio el mejor consejo posible, y así fue un instrumento útil para preservar la vida de ellos. El pueblo de Israel, Raab, es una persona importante en su historia. Expuso su vida, Raab. Si el rey de Jericó se da de cuenta de que en casa de Raab estaban los espías, usted que qué le pasa? Le cortan la cabeza, pero ella expuso su vida. Ella dejó todo lo de Jericó, por alcanzar un lugar entre los herreros. Todo lo que había en Jericó, todo. Ella dijo, no quiero nada de esto. Solamente quiero pertenecer al pueblo de Dios. Y le dijo a los espías, cométanme, que cuando ustedes vengan aquí a Jericó, no van a destruir mi casa. Y ellos le dijeron, no te destruiremos. Y a mi familia tampoco, metió a la familia. Amén. Y ellos le dijeron, pues comételos a tu casa y no lo destruiremos. Amén. Y no lo destruiremos. Amén. ¿Saben? Un aporte importante, quienes dicen que Raab mintió. Entonces el cristiano dice, pasó una mentirita y no pasa nada. Porque si Raab mintió, yo por qué no puedo mentir. Y mire que ella le fue contado por fe. Entonces si una mentira con un buen objetivo, Dios le agrada. Es una mentira con una buena intención. Mentir es mentira. Y los mentirosos no le darán el reino de los cielos. El patrio de mentira es Satanás. Así que usted no diga mentiras. Amén. Que Raab mintió, ¿no? Es que Raab no pertenecía al pueblo todavía. Amén. Todavía no pertenecía al pueblo de Dios. Amén. Aparte, no conocía la ley de Dios todavía. Amén. Dios no la conocía. Estaba fuera todo. Amén. Así que usted y yo no podemos mentir a excusarnos de esta historia. Amén. 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 La tarea para Raab era la siguiente. Conquistar a mi familia. Convencer a mi familia de que entren en mi casa porque se viene un juicio terrible. Mamá, papá, el pueblo de Dios viene a los maños. Dios viene con ellos. Se viene un juicio. Esto va a quedar destruido. Métasen a mi casa porque es el único lugar de refugio. No sé cómo lo hizo, pero los convenció. Convenció a toda su familia y fue la única familia que le dedicó a la cual Dios le preservó la vida. Amén. Se pudo ganar a su familia entera para Cristo. Pero es que yo no veo a Raab perdiendo el tiempo. Yo la veo ella haciendo lo que tiene que hacer, trabajando a tiempo y fuera de tiempo. Mi familia se tiene que salvar. Ya no puedo darles mal testimonio. Ya no puedo hablarles mal. No, no, no. Yo tengo que presentarles a este Dios tan maravilloso. Dios también quiere morar en esos corazones. Ahora yo soy la ficha que Él va a usar para que ellos entren en la casa. Señor, dame esa mi vida. Señor, dame palabra. Pero el que le llamo a mi familia, me la gano. No hay quienes, Señor, ayúdenme a ganar la familia y vienen aquí a hablar, pero luego van a casa a pelear, a insultar, a ofender. Y así tú quieres que yo vaya a la iglesia. ¿Tú cómo tratas? ¿Tú cómo hablas? ¿Tú qué vienes aquí a hablar mal de los hermanos? ¿Tú qué vienes aquí a hablar mal de la iglesia? ¿Y quieren que yo pertenezca a ella? ¡No! No es así. Rahab le dio la mejor información a su casa. La mejor información a su familia. Ella no fue a hablar mal del pueblo de Israel. Ella fue a hablar bien de ellos. Convenció a sus padres. Y sus padres se metieron a la casa. Y fueron salvos. Fueron salvos. Alabantas al nombre de Dios. Hay un versículo que está en el libro de Zacarías, capítulo 7. Dice, así habló que oba de los ejércitos, diciendo, juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad a cada cual con su hermano. No quemáis a la viruda, a la puerta, o al extranjero, ni al foro. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron a la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los ofertas primero. Vino, por lo tanto, con el ojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahí estaba el pueblo de Dios. Y Dios les enviaba palabra a través de sus siervos. Dice que ellos ayunaban. Ellos buscaban a Dios. Pero a su manera. Usted lea en el capítulo 7 todo de Zacarías y lo va a entender. Lo buscaban a su manera. Y cuando venía la palabra de Dios a través de sus siervos. Dice que ellos no quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Voluntad de ellos. No quiero escuchar. No es que lo entendieran. Es que no querían escuchar la voz de Dios. Y dice. Volvieron la espalda. Seguidamente dice. Taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como un diamante. Para no oír la ley y las palabras de Jehová de los ejércitos. Pero aquí ya no estamos hablando de un pueblo extraño. Aquí ya no estamos hablando de una mujer que no tenía conocimiento de Dios. Es extraño que una mujer sin conocimiento de Dios. A retrasos. A información del uno del otro. Y a que el otro consiga poder temor a Dios. Y salvarse ella y su casa. Y es extraño que el pueblo de Dios. Con conocimiento de Dios. Que han sentido la presencia de Dios. Tapen sus oídos para no oír. Y su corazón lo pongan como un diamante. El diamante es la piel la más preciosa entre los minerales. La más brillante. La más preciosa. Pero también es la más dura. Y hay gente así en la iglesia. Que tiene su corazón como un diamante. Aparentemente brillan. Brillan. Pero su corazón es duro. Les cuesta sujetarse. Les cuesta obedecer. Les cuesta someterse al otro. Al hermano. Continuamente vive en pleito. Vive en pelea. Un corazón de diamante. Aparentemente le brilla. Aparentemente sabe decir gloria a Dios. Aparentemente sabe saludar. Dios le bendiga hermano. Pero le molesta cuando al hermano le va bien. Le molesta cuando el hermano está siendo bendecido. Le molesta cuando el hermano está siendo usado por Dios. Le molesta todo. Un corazón de diamante. Mientras que Raab su corazón fue sensible. Escuchó la voz de Dios. Señor aquí está mi corazón. No solo el mío. También el de mi familia. Aquí está el pueblo de Dios. Dando la espalda. Tapando sus oídos. Y su corazón como un diamante. Viviendo de apariencia. Viviendo de fachada. Y le pregunto yo aquí de esta mañana. ¿De qué me sirve a mí aparentarle a otro ser algo? Cuando en realidad no lo soy. ¿De qué me va a salir eso? Si usted aquí no me va a salvar. Nadie de usted no me va a salvar. El que salva es Jesucristo. Y le tengo una donicia. Él conoce su corazón. Lo conoce muy bien. ¿De qué me va a aparentar? Aparentar. Y aparentar que soy una persona de oración. Amén, hermano. Y cambian hasta la voz de espiritual y todo. Dios lo bendiga, hermano. Es mucho gusto. Soy el reverendo tal. Pero en su casa no cogen una biblia. ¿Viven tratando mal a la esposa? Son los líderes en la iglesia. Gracias a Dios aquí eso no está. Es información nada más. Pero hay gente que trata mal a la esposa en la casa. En el coche la tratan mal. En la calle la tratan mal. Y esposas que tratan mal a sus esposos. Tratan mal a sus hijos. Y son tan espirituales en la iglesia. ¿De qué le sirve a aparentar que vida? Es molesto. Cuando su corazón todavía está arrugado. No vale para nada. Pero en esta mañana, hermanos amados. Hay una palabra de esperanza para ustedes. Dios todavía está buscando su corazón. Dios todavía cuenta con su vida. Dios todavía está buscando su vida. Yo cuando me convertí al Señor. Es como que yo hablaba cuando nos hablamos con el Preswaxco y yo decía. Venimos del mundo. Pero Dios no quiere ser un cristiano como los demás. Yo no quiero ser un cristiano como los demás. No quiero eso. Y yo me arruinaba y me decía Dios. Dios, Dios, yo no quiero ser un cristiano de palabra ahí. Ser un palabrero. si yo me entrego me entrego pero no un cristiano que hoy está aquí y que mañana que está aquí, que hoy está animado que hay que hacer, vamos a con toda pastor y que mañana esté desanimado, y que le pasó ahora a mí o no, no sé yo recuerdo que yo me arruiné hace todo, yo no quiero ser un cristiano así un cristiano estable un cristiano ahí de noble ánimo un cristiano que hoy quiere, mañana no quiere un cristiano que hoy está bailando con Jesús, abrazado con Jesús, pero mañana está bailando con el diablo, quemando balcosa escuchando música burbana yo no quiero eso yo quiero ser un cristiano de verdad, verdad por eso le digo Señor aquí te entrego mi corazón cámbialo Señor haz lo que tengas que hacer haz lo antiguo si quieres aunque hayan cosas que mejor arrancala de mi Señor pero transforma mi vida porque quiero ser un cristiano de verdad a verdad mi corazón es concretamente de Él y el Dios que tenemos es un Dios muy celoso es un Dios que no quiere compartir el corazón el diablo es que no le da igual allá estaba esa mujer de Salomón rellamado este es mi hijo y la otra le decía no mi Señor este es mi hijo y la otra no ese es mío y la otra no no es mío y se trae en una espada voy a partir a este niño a la mitad la que no era la mamá dijo ay si parta ni para usted ni para mí pero la que era la mamá dijo no lo quiero todo o no quiero nada al diablo le da igual compartirte al diablo le da igual que tú vengas hoy aquí y te consagres pero que ya estás pensando en ir a pecar mañana a Él le da igual eso pero Dios no Dios dice o eres frío o eres caliente pero aquí Dios yo no te quiero te vomitaré de mi boca ni te acerques a mi presencia así tomar una decisión tienes que tomar una decisión y cuando el Señor me llamó al ministerio también le dije lo mismo no quiero ser un pastor del montón yo quiero ver la gloria de Dios yo quiero ver que las almas se conviertan yo quiero amar como usted ama Señor ponga su corazón aquí en este pecho yo quiero amar el rebanos yo quiero amar esta obra yo quiero identificarte una vez alguien se me acerque y me dijo no, no, no vas a surgir mucho así tú tienes que coger con suavidad porque si te entregan mucho vas a surgir y no importa pero yo quiero amar esto yo quiero vivir para esto yo quiero entregar mi corazón en este trabajo no a medias no a medias esto es con toda esto es con toda pero si ustedes los que hay que rogarle para que oren si ustedes los que hay que rogarle para que ayude si para usted una oración a las cuatro de la mañana es algo extraño analícese 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 si para usted es normal pasar días meses sin sentir la presencia de Dios analícese analícese hagas una evaluación cómo está su vida hoy cómo está su corazón hoy porque sabe la Biblia nos habla de corazones orgullosos rebeldes que no han permitido que la palabra de Dios los quebrante nos habla de corazones necios perversos malo insensible maliciosos deprimidos endurecidos incrédulos no arrepentidos dedicados a los ídolos corazones llenos de planes para el mal turbados corazones turbados angustiados lejos de Dios e indiferentes a su presencia y la Biblia dice tal es el pensamiento en el corazón del hombre tal es él usted usted es lo que es adentro realmente usted es lo que es en su corazón realmente el hombre bueno le da el tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo le da el tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca voy a decir algo y escúcheme muy bien escúcheme muy bien le aprendió un pastor y lo comparto quiere que lo escuche hable menos hay gente que habla mucho hable mucho quiere que lo escuche hable menos y así cuando usted habla es lo poquito que dice le tome en consideración ¿verdad? alabando el nombre de Dios de la abundancia del corazón habla la boca usted quiere conocer a alguien realmente escúcheme así es amén escúcheme de lo que hay adentro de esto te va a hablar de escucharlo decir este hermano tiene raíz de mal este hermano está herido este hermano envidioso esta hermana es celosa esta hermana uy Dios mío que peligro este hermano uy tremendo escuche solamente escuche escuche porque es de la abundancia del corazón que abre la boca y a veces hablamos de más hay que ser pudente el palabra pudente el palabra este pueblo de labio me honra mas su corazón como está lejos dígalo dígalo lejos de mí lejos de mí porque dentro del corazón de los hombres han enormado pensamientos los adulterios la fornicación los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre adentro del corazón corazón perverso se apartará de mí no conocería al malvado digo el salvista así que nos encontramos con una mujer con una mujer alejada de Dios nunca había escuchado nada de Dios era la ramera la de peor testimonio pero un mensaje a retrasos fue suficiente para entregarse por completo no solamente ella sino con toda su casa del Señor pero también nos encontramos con personas que han escuchado muchas palabras de Dios que han visto maravillas de Dios y todavía han atroditado entre los pensamientos todavía andan con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia y una vez un hermano va diciendo no de este país o de otro lugar va diciendo que antes de subirse al altar que se tomaba una copita de ron para entrar en calor esto que es para quemar los nervios esto que es no no así en la iglesia del Señor díganle que está a su lado díganle que así no aquí alabanzo a la iglesia de la iglesia alabanzo a la iglesia sin embargo dentro del pueblo de Dios acompáñenme a la iglesia terminando había un corazón de diamante en ese pueblo un corazón de diamante estaba ahí alguien que se había sido instruido por una familia cristiana alguien que en realidad venía venía de una familia que conocía a Dios era consciente de la obra de Dios de como Dios los había sacado de Egipto alguien que había visto el jornal dividirse en dos alguien que había nacido en el Evangelio alguien que era consciente de los que murieron en el desierto por tentar a Dios alguien que fue circuncidado haciendo con estos pactos con Dios alguien que vio los milagros en el desierto por eso le preguntamos en esta mañana a Khan ¿qué te pasó? ¿por qué tu corazón se endureció tanto como un diamante? ¿qué te desviaste? ¿te desviaste acá? ¿en medio de la batalla de la conquista de Jericó? alguien se desvió de la batalla y fue a tomar lo que no tenía que tomar un lingote de oro un manto abelórico y dice que tú lo escondió en la tienda de su casa esa tienda simboliza el corazón lo metió en su corazón mientras otros tenían una espada y luchando con el enemigo allá estaba viendo lo que no tenía que ver cogiendo lo que no tenía que ver y mientras otros están en la oración mientras otros están en la iglesia mientras otros están pensando bien hay quienes están con otro pensamiento haciendo lo que no deben de hacer pegados en la internet en la pornografía acá no lo vio nadie él pensó que iba a salir de Rosita ni allí nadie lo vio y dice Josué bueno hay que ir a conquistar el pueblo y al lado donde hay y cuando fueron salieron a la espalda avergonzados los derrotaron y dice Josué rastró sus vestidos y dice Dios ¿por qué nos has hecho así? que Israel ha dado la espalda a la batalla ¿cómo es posible que hayamos quedado vencidos? ¿por qué nos has abandonado? la primera reacción de Josué fue culpar a Dios pero Dios colocó las cosas en su sitio hermano no levántese Josué lo que pasa es que en el pueblo no puedo ¿qué ha pasado? y acá dice lo que pasa es que yo cogí de la natema yo cogí de la natema y lo perdé en la tienda de mi corazón allá donde vi allí hermano escúlpese su corazón por favor ¿qué tienes ahí aquí? escúlpate de mi corazón ¿sabe qué dijo acá vivo en el barrasco hay un favor acá trae a tu esposa ¿sí? trae trae a tus hijos ¿tienes vacas? tengo algunas traelas ¿qué más tienes? algunos unos correritos trae también ¿tienes caminos? sí tengo como cuatro sí trae todo lo que le pertenece y nos vemos en el valle de Acor y ahí estaba acá con su familia pidiendo misericordia pero entonces la palabra de Dios vino a este hay que matar y cogió todo el pueblo y lo apedreó a la gana a su esposa a sus hijos y todo cuanto tenía todo por la mala decisión del hombre si no lees la vidria ¿cómo puede estar tu corazón limpio si te da lo mismo perderte un culto o no? ¿cómo puede estar tu corazón limpio si mientras se dedica la palabra aquí te es indiferente y sales y entras y hasta manda que está de por whatsapp y está llamando por teléfono no prestas atención a la palabra de Dios ¿cómo puede estar tu corazón limpio? si la vidria dice ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra es la palabra la que limpia ¿cómo puede haber un corazón limpio si es indiferente a la voz del rey? en mi corazón he guardado tu palabra dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar con que a ti si en tu corazón no hay palabra de Dios entonces hay otra cosa perdónenme si soy muy directo pero es lo que Dios me hará que hay en tu corazón seamos sinceros hermanos Dios está buscando un corazón pero no cualquier corazón no un corazón américa un corazón que se dé por completo un corazón que se humille un corazón que busque a Dios vean hermanos a Dios le vamos a servir los que de verdad le amen no cualquiera puede servir al Señor ni a mi familia le permito eso gente que se consagre de verdad de verdad gente que se mete en Dios de verdad de verdad necesitamos ver los líderes de la iglesia humillados ante Dios los líderes de la iglesia apostados ante Dios hay quienes no buscan a Dios por gente humillada y termino y el apóstol Pablo Dios encontró ese corazón ayer hermanos nos predicaba de ese cuento maravilloso y ahí estaba Esteban siendo a pedir esta escena mire este cuadro ahí veanlo vean este cuadro Esteban está predicando a Jesús Cristo el cielo se le abre a Esteban Esteban levanta su mirada y mira al cielo y ve a Jesús puesto en pie ¿verdad? Esteban está mirando a Cristo a Esteban lo está apedreando aquí está Saulo detrás mire la escena mire el cuadro aquí está Saulo detrás mirando a Esteban como las piernas golpean su rostro como las piernas golpean su pecho su cabeza mirando como le quitan la ropa a Esteban y le tiran la ropa a los pies de Saulo pero ahí está Dios por eso digo yo he buscado lugares que uno jamás pensaría Esteban mira arriba Saulo mira a Esteban y Jesús está puesto en pie pero el que está mirando es a Saulo yo quiero tu corazón Saulo tú vas a ocupar el lugar de Esteban aquí te voy a mostrar cuán necesario te es parecer por causa de mi nombre me voy a meter en tu corazón de tal manera que los perseguidores van a pasar a ser perseguidos hermanos y en el camino a Damasco una luz le resplandeció y esa luz le cambió la vida esa luz le cambió su corazón tanto que el apóstol Pablo tuvo que decir pero cuantas cosas eran por la vida en ansia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi señor antes las había estimado como pérdida y ciertamente ciertamente aún o sea lo que pensaba ayer lo sigo pensando hoy lo que pensaba cuando me convertí lo sigo pensando ahora para mí en vivir es Cristo y en morir es ganancia ya lo digo yo más Cristo vive en mí y lo que vive en la tarde lo vive en la fe de mi sueño el cual mi amor y se entregó a sí mismo por mí a fin de conocerle eso tuvo que ser una luz muy impactante creerme que si tú te has encontrado con esa misma luz tu vida tiene que cambiar tu corazón no es a media es un corazón completo yo le decía a mi esposa mi amor si Dios nos cambió a nosotros porque el hermano si es el mismo Dios yo le decía mi amor es que no ha tenido un encuentro real total con él porque cuando se tiene un encuentro total con él hermano las cosas llegan pasan pasan esa luz se resplandeció y ahí Dios encontró un corazón capaz de dejarlo todo todo por él todo y Pablo dijo ah ahora que tengo a la vida como la alma de la mera y Pablo dijo no mi corazón no va a ser como un diamante no, no, no lo que me tenga es que quitar de este corazón quítatelo ahora Señor quítamelo ahora transformame Señor por eso yo no golpeo para nadie no, golpeo mi cuerpo mi cuerpo mi cuerpo sí pero golpeo en mi cuerpo hay cosas que tú tienes que abandonar hay cosas que tú tienes que dejar y te estás esperando para hacerlo Pablo dijo no es de Cristo yo lo suelto mi corazón me pertenece mi fuerza mi aliento mi vida mi familia mi corazón es para Cristo ahora ahora yo quiero que me canteando y presta atención presta atención ¿qué vio Pablo en esa luz? Raúl a la mera fue por temor ¿vale? temor a hacer destruir pero Pablo ¿qué vio Pablo? Pablo era un conocedor había estudiado en el instituto bíblico de la manía en cáncer peligro de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno o sea treinta y nueve azotes recibió Pablo cinco veces tres veces he sido azotado con balas una vez apelreado oye una vez por predicar a Cristo me apelrearon y pensaba que me habían matado pero este muerto no estaba muerto estaba vivo y se levantó de esas mismas piedras para seguir preditando a Cristo ¿qué vio Pablo y Jesús? tres veces he padecido a un abogacio una noche y un día he estado como náufra con altamar en caminos muchas veces en peligro de libros peligro de ladrones peligro de la otimilación peligro de los gentiles peligro en la ciudad peligro en el desierto peligro en el mar peligro entre falsos hermanos porque también los hay yo creo que esto es lo que más te dolía Pablo encontrarse con un falto hermano en alguien que ha depositado toda su confianza y ese hermano está buscando la caída un falto hermano pero ¿qué vio Pablo y Jesús para decir oye hermano aunque me has ganado más no tengo mi mirada en ti puesto los ojos en Jesús que nos paguen Jesús en trabajo simpatía en muchos devedos en hambre he tenido que padecer hambre en sed en muchos ayunos en frío en desnudez a pelear tantas veces pero ¿sabe qué? para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia este corazón yo se lo entregué a Él y pase lo que pase venga lo que venga yo soy de Cristo pero escuchen para Pablo decir todo eso porque lo vivió tuvo que ver algo en Jesús algo tuvo que impactar letal para Pablo abandonarse en sus manos para Pablo denunciar a su vida para Pablo denunciar a sus amigos para Pablo denunciar a su proyecto de vida yo vine a este país con otro pensamiento pero cuando su luz me resplandeció me tocó que decir a eso muérete de una vez porque ahora vas a vivir para Cristo es que cuando esa luz resplandece que mi opa Jesús no hay creación porque Él es el creador de todas las cosas porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él existen sin Jesús no hay Padre porque Él es el Padre eterno sin Jesús no hay Padre porque Él es el Príncipe de Padre sin Jesús no hay Iglesia porque Él es el fundador cabeza y dueño de la Iglesia sin Jesús no hay Camino porque Él es el Camino sin Jesús no hay Verdad porque Él es la Verdad sin Jesús no hay Vida porque Él es la Vida sin Jesús no hay Fe porque Él es el Autor y Consumador de la Fe sin Jesús no hay Esperanza porque Él es la Esperanza de Gloria sin Jesús no hay Salvación porque Él es el Autor de esta Salvación Él es el Salvador del Mundo Jesucristo no es todo Él es el mismo Dios manifestado en carne Jesucristo es nuestra ropa donde estamos seguros Él es la Roca Eterna la Roca Fuerte hay quienes edifican sobre la arena pero luego vienen las consecuencias por eso es mejor edifican sobre la ropa la ropa que es la base del ministerio la ropa que es la base del hogar la ropa que es la base de la familia la ropa firme donde podemos edificar y venga lo que venga nada ni nadie por nada ni barrio Pablo entendió y vio quién era Jesús que Él es la estrella y el planeciente de la mañana el sol de justicia la raíz de la vi el arco y la oreja el principio y el fin el que Él es el que era el que ha de venir el todo poderoso el Rey de Reyes y Señor de Señores el grande el gran yo soy el verbo de vida la luz del mundo Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación Pablo entendió todo eso Jesús Jesús lo es todo es el primogénito de los muertos Él dijo Él es el que venció a la muerte Él es el que venció la muerte Él es el que venció el que cae y que Él venga a mi vida a pedir mi corazón te cuido yo no me espero dos veces para decirle que sí así que vamos a ver qué información tiene de Jesús en tu corazón tú que creas que qué es eso vas a ser como raro Pablo lo dejó todo por Cristo Pablo lo dejó todo por Cristo o vas a ser como Acán que puso su corazón como un diamante cómo estás tú cómo está tu vida cómo está tu comunión con Jesús que si uno quiere el compadre es que quede todo para él o no quiere no acompáñame el compadre es que quede todo para él o no quiere no que te motiva y te alegra más ¿sabes? hay quienes se llevan los burles de los equipos con tanta euforia y vienen a la iglesia y te quedan dormidos en la predicación corazones 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 de Dios corazones a la iglesia porque porque él está buscando corazones quiere creer en las cosas como Acán lo quiso Dios cogió al bar ya Dios no se va a por bien cuando uno quiere cuando hay quien se está desviando la vida cuando hay quien se está dejando por aquí crean Dios aquí está trabajando con nosotros y Dios aquí está alimentando y por aquí otros hermanos dicen lo que hay de por mismo pastor tú quieres servir a Dios cuando por aquí hay otros que no valora lo que tiene por aquí hay otros que anhela Dios no se va el que pierde eres tú o yo no se como está tu corazón tú lo sabes Dios lo sabe lo que sí te digo es que Dios lo quiere Dios quiere ese corazón para que también lo des todo lo que le ponte lo que tú pierdas aleluya gracias sé que si tu corazón me dejó todo el cuando te puede perder por eso les quita ese corazón de pie de detrás de un un corazón sensible un corazón que se unite un corazón que adora a Dios oh Señor ayúdanos ayúdanos aquí están nuestros corazones no tómalos que esa luz que resplandeció en el apóstol colo que resplandezca hoy nuestra vida Señor aquí estamos llorando y al final y al final de tu excelencia mi vida me pertenece mi vida para que crees no y y y y y Amén. Amén. Levanta mi vida, te entrego mi lor. Acá, Señor. A ti. Encienda lo que falta. Encienda lo que falta. ¡Gloria a Jesús! ¡Sé que hay un corazón en este lugar! ¡El cual sabe que no lo está dando solo! ¡Hay un corazón en este lugar! ¡Porque sabe que puede dar más para Dios! ¡Con ese corazón quiere tratar a Dios en este lugar! ¡Es con ese corazón que Dios quiere tener un encuentro especial! ¡Es con ese corazón que Dios quiere lograr! ¡Tenemos más información de la que te diera la vida! ¡Si Rahab renunció a su mundo por Dios! ¡Porque no renunciamos nosotros a nuestro mundo! ¡Por este Dios tan bueno! ¡Nadie está! ¡Si tenemos más información de la que te diera la vida! ¡Nadie está! ¡Nadie está! ¡Más como tú! ¡Que brata mi corazón! ¡Que brata mi vida! Donde tengo mi voluntad A ti Todo lo que soy, Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero un lenguaje Para que crezcas tú Amén Que brinda mi vida Donde tengo mi voluntad A ti Todo lo que soy, Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero un lenguaje Para que crezcas tú Yo quiero un lenguaje Para que crezcas tú Y si sientes que en tu corazón Ya hay diferencias de las cosas de Dios Aceptas si hay que lo que usted es Y ya sientes indiferencia de la oración Sientes indiferencia de la palabra Sientes indiferencia de los hermanos Preguntamente Corte la presencia de Dios Y cuéntrate con él Que tu corazón no sea parte de Dios Y ya sientes indiferencia de los hermanos Y ya vamos a terminar Vamos a hablar Vamos a decirle, Señor Que su Señor En esta noche Te pedimos que trates con tu corazón Que hombres allá donde me cuesta, Señor Tú conoces la debilidad Tú conoces, Señor De qué flagero Tú conoces De allá lo más íntimo de mi corazón Pero Padre Yo te entregué Todo mi corazón Tienes permiso, Señor Te entrego mi corazón Todo cuanto soy Mi voluntad Lo que estorbe Sácalo 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 Lo que invita, Señor Sácalo 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 Sí que huele, Señor Pero hoy he tomado una decisión Opera Tú eres el médico de los médicos Hace esta servida de corazón Hoy, Señor Yo necesito, amor de Dios Vivir para ti Pablo no era un superónimo Es lo que Pablo vio alma en ti Y yo quiero ver lo mismo Que vio Pablo Para entregarme con esa pasión Por ti Para servirte a Dios No sé cuánto tiempo me tengas en Moshe No sé cuánto tiempo me tengas en este lugar Pero el tiempo que esté Quiero dejar tu nombre en lo más alto Quiero servirte con el alma Mientras que esté en el instituto En ese trabajo Quiero que todos sepan lo que soy Yo soy un servidor del Cristo Yo soy un servidor de Dios Mi corazón me pertenece a Él Así que ha hablado Dios Oh, mi vida Oh, mi vida Abraza el que tienes a tu nombre Y te ama Y entregate con todo a Jesús Tu corazón en Él Acá todos los delánticos Acá los despedidos Abraza el que tienes a todos Dios no te quiere a mí Dios te quiere a mí Dios te quiere a todos 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 Dios te quiere a mí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!